Las autoridades aseguraron que el llamado Clan del Golfo es el autor del ataque con un explosivo que dejó a los policías heridos en el corregimiento San Cristóbal. El vicepresidente de la República aseguró que se trata de retaliaciones por los golpes asestados por las autoridades contra esa estructura criminal. Esos grupos se equivocan pensando que a través de actos terroristas van a tratar de intimidar las autoridades. Realmente la respuesta del llamado Clan del Golfo a la persecución intensa frente a la operación Agamenón ha sido producir este tipo de atentados. En las últimas horas un hombre fue capturado en Manrique portando un explosivo similar al utilizado en el atentado en el sector Pajarito. No vamos a permitir que estos hechos se presenten, vamos a dar con la captura de estos criminales y el mensaje a estos bandidos que han cometido este hecho es de que van a tener que ir ante la justicia. La recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables se mantiene. Nosotros acompañamos los esfuerzos del alcalde Federico Gutiérrez en esa materia, estamos sumados particularmente para apoyarlo y estimamos que son medidas que avanzan en la línea correcta. Los uniformados heridos en el ataque se recuperan en un centro asistencial.